3. 2. 4. 4. 4. 5. Estamos en la tienda, con esa mi hermana, mi hermana. Y acabo de encontrar un inglés. Vexión original, en los Estados Unidos. con instrucciones en inglés Coca-Cola original Coca-Cola original y la vamos a llevar la vamos a llevar para sacar el Pexy Man cogepe, coge coge una Pexy, si quieres Coca-Cola nada más, y Sprite también también hay Sprite Sprite original Sprite también, yo voy a pagar todo oye te ganas de ganar voy a pagar de todo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más pueden contar? la bolita ahí floradita están más baratas acá al lado acá están más baratas mira las coladitas acá están más cómodas 16 soles 16 soles mira la y los clases y esto y los pringles estos sí son estos sí son pero estos sí son los normales pero son originales son originales los pringles son originales no es eso se cae se revienta y la cual va a tener que pagarle no toma nada nada bien ok 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 encaja nomás hay que pagar todo encaja sí, ya está bien está bien porque no me quiero pasar no me quiero pasar acá se guardará con mi tarjeta no creo no es efectivo ya pues ya ya no ya no cuando ya vi unos sneakers esos también son de otro país de Estados Unidos los sneakers también son de otro país también son de otro país ya no 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 eso 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 Gracias por ver el video.